Y en la conversación que estuvimos antes de entrar al programa, hablaste cómo Dios te inclinó hacia que tú fueras una persona, una herramienta para esas personas que estaban en ciertos momentos críticos. Es cierto, yo platico aquí de una pareja súper joven de 17, 18 años, que estaban a punto de dar luz. Yo he trabajado como enfermero en cuidados intensivos y vino la supervisora y me llamó llorando. Necesito que me acompañes. Yo era nuevo, jovencito, llevaba como un mes como enfermero y muy silenciosamente me sacó de cuidados intensivos y me llegó al lugar de partos. Digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no sé nada de esto. Entonces ella llorando me dice, hay una pareja joven aquí adentro. Dice, ella está a punto de dar de luz, ella no sabe, pero su bebé ya falleció. Pero tiene que dar luz, no habla nada de inglés y eres la única persona en el hospital que habla español y necesito que les digas y que le ayudes al doctor. Y ella entonces yo, yo, yo no quiero, yo no quería ser parte de ese momento tan horrible. ¿Cómo le voy a decir una madre joven que ha perdido su hijo y que todavía necesita dar luz? Y yo me desesperé, yo dije, señor, yo no quiero nada que ver con esto, yo no. Y en ese momento sentí que Dios me habló y me dijo, quiero que divieses dentro de esa ventanita que estaba en la puerta donde ellos estaban. Y yo vi una pareja súper confundida y asustada. Dice, ellos están a punto de pasar el momento más difícil de subir. Yo les prometí que nunca iban a estar solos y no los van a estar temando a ti. En ese momento yo sentí primeramente pena con Dios porque recordé que había un día que yo le dije sí a Dios y que en ese momento, como muchos de nosotros, no nos damos cuenta cuando le decimos sí a Dios, ¿a qué le estamos diciendo sí? Y me di cuenta que esta era una de esas situaciones, que aquel día que yo le entré en mi vida a Cristo y le dije, lléeme a mí, mándame, que ese es uno de esos momentos donde yo le dije que sí. Entonces dije, ok, señor, está bien, yo voy. Y estuvimos ahí porque me di cuenta que Dios me dijo, ellos van a pasar esto contigo o sin ti. ¿Quieres que lo pasen solo? Porque si no vas tú, lo van a pasar solo. Y dije yo, no, nadie merece pasar una situación tan horrible solo.